Todos los días Google, el buscador de referencia en Internet, recibe 3 billones con B de Barcelona de búsquedas y el ritmo al que aumentan es vertiginoso. Estas son las últimas cifras que facilitó la compañía a principios de año, pero muy probablemente se estén quedando obsoletas este mismo mes. Lo vemos enseguida con Rodrigo Miranda. Los 3 billones diarios de peticiones de búsquedas que recibe Google hacen que nos preguntemos cuáles son las claves para estar ahí cuando existen mil millones de páginas web. Un número que crece día a día y que complica que las empresas se posicionen para ser encontradas por sus posibles clientes. Hola Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, son cifras que casi apabullan. Una empresa que va a empezar ahora y se va a poner su página web se tiene que plantear como un trabajo titánico que la encuentre en Internet, ¿no? Titánico, pero tampoco hace falta que lo ultramaticemos tanto. Es decir, es difícil, pero es posible. Cualquier buscador, por ejemplo Google, lo primero que hace es tratar de proporcionar información valiosa a los usuarios que están buscando alguna pregunta o alguna información sobre alguna empresa. A partir de ahí, lo que tienen que hacer las compañías que quieran posicionarse en determinados ámbitos es especializarse mucho. Por ejemplo, si es una tienda que vende zapatos, pues debe tratar de competir con otras tiendas que venden zapatos. Es decir, que dentro de ese montón de información que tú has comentado que Google Indexa actualiza cada día, las búsquedas que se van haciendo se van haciendo sector a sector y particularmente en cada uno de los productos que la gente está buscando. Y las claves para posicionarse bien, ¿cuáles serían? Hay dos estrategias principales para aclarar. Una es lo que se llama el SEO, que es el posicionamiento natural, es decir, todo aquello que aparece en la parte inferior izquierda de la página. Y por otro lado tenemos el SEM, que son las campañas de pago por clic, que aparecen en la parte superior derecha de la página. Bueno, ambas, a pesar de utilizar el mismo interfaz, que es el buscador, se realizan de forma diferente. Por ejemplo, en el SEO se trabaja más lo que es la estructura de la página, también los contenidos y también cómo esta página está linkada o está enlazada desde otros sitios. La parte SEM, la parte de campañas de pago por clic, que es básicamente comprar publicidad, sobre todo en medios como Google. Y es importante también elegir bien las palabras clave y sobre todo hacer llamadas a la acción interesante para que los usuarios puedan pinchar esos anuncios. Aquí surge una duda, Rodrigo, ¿se puede ser pequeño y alcanzar un buen posicionamiento o hay que ser grande y esto es a base de dinero, dinero y dinero? Se puede hacer bien siendo pequeño y además yo creo que tenemos excelentes ejemplos, por ejemplo, desde España, desde Elche, un grupo de emprendedores en 2013, crearon una compañía que se llama Hawkers, que se dedicaron a vender en gafas y básicamente el primer año vendieron más de 600.000 unidades y cerrando el año 2014 con una facturación de cerca de 15 millones de euros, con lo cual, siendo pequeño, se puede hacer muy bien y si me permitas un consejo más, hay que orientarlo muchísimo desde el último año y medio a lo que son las búsquedas en el móvil, porque prácticamente el 60% de las búsquedas vienen desde el móvil. Bueno, pues eso lo vemos otro día, despacio lo del móvil, pero dime, Rodrigo, ¿quiénes son los profesionales que ayudan a las empresas a posicionarse? Mira, tenemos dos tipos de profesionales, como decíamos, uno de los que son los SEO Manager, que hablaremos en otro momento de ellos, pero en este caso te iba a traer hoy lo que son los SEM Manager, la gente que se encarga de realizar las campañas de pago por clic. ¿Y qué se necesita para ser un SEM Manager? Para ser un SEM Manager, obviamente, necesitas una formación básica, yo creo que son buenos SEM Managers aquellos que vienen de profesiones como estadista o incluso también gente que viene relacionada con documentación, documentalistas, lingüistas y demás, porque conoce muy bien lo que son las palabras y a partir de ahí, obviamente, tener una formación específica en lo que serían esas disciplinas, que son gestión de campañas en buscadores, en sistemas como AdWords, que es el sistema que permite la publicación de campañas en Google, por ejemplo. Como sumario, podríamos decir que posicionarse bien en los buscadores no depende de dinero, sino de estrategia. Esa estrategia efectivamente es así, el dinero es un factor más, pero no es el único, se puede hacer con mucha inteligencia, con mucho control y con mucho criterio y sobre todo, como te decía, orientándolo mucho al móvil en esos últimos meses. Y la palabra de nuestro diccionario hoy sería afiliación, no a un partido político, supongo. Para nada, no hablemos de eso en este momento, que es un tema controvertido. Ahí lo que hablamos es, gestionar campañas de afiliación es básicamente trasladar a un tercero lo que sería el riesgo que tú puedes tener a la hora de hacer tus campañas de marketing digital. Estamos hablando de estrategias de SEO, de SEM, también de social media, y lo que hacemos es contratar a un tercero, ponerle un límite, lo que sería un coste por captación de un interesado, un coste por lead, que se llama, un coste por venta, pagárselo y es ese tercero el que se encarga de realizar por nosotros toda esa actividad en medios digitales. Por cierto, ¿tenemos ganadores del concurso de la semana pasada? Efectivamente, tenemos. La verdad que ahí estamos muy contentos con la participación que habéis tenido. La participación ha sido muy imaginativa y también con mucha precisión en las respuestas. Y los ganadores lo van a poder, se les va a comunicar a través de Twitter y todo el mundo va a poder saber quiénes han sido los ganadores a través del hashtag Regalo ISD. Efectivamente, vamos a comunicar. Y como nosotros también vamos a poner algo, pues vamos a poner el libro Pilduras para Emprender para que se lo entregues a uno de ellos, al que tú quieras, por supuesto. Muchas gracias. Así lo haremos. Nos vemos la semana que viene, Rodrigo. Gracias. Gracias, Juanma.